¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Petatlán ha sido noticia nuevamente, lamentablemente en sí hemos arrancado el año y lo cerramos con masacres, con enfrentamientos, con levantones que definitivamente se convirtieron en en noticia. Pasábamos de Guanajuato a Chiapas, de Chiapas a Querétaro, de Querétaro a Zacatecas, y llegamos nuevamente a Guerrero. Y en este caso en Petatlán, cuando dentro, precisamente dentro de un evento, de una pelea de gallos, llega un grupo y genera una masacre. En un principio se dijo es un enfrentamiento entre grupos, después las autoridades de Petatlán dijeron no, fueron en contra un grupo civil. El presidente aparece y dice no se ha llegado a una conclusión, pero hay personajes perfectamente bien ubicados que son los responsables precisamente de esta situación. Entre ellos, uno de ellos conocido como el Gavilán, otro más conocido como el ruso, y vamos a platicar precisamente sobre este, sobre este tema con mi querido Oscar Valderas, a quien saludo como siempre con muchísimo, pero muchísimo gusto. ¿Cómo estás hermano? ¿Qué dices? Querido Jesús, muy contento de estar de vuelta en este, en esta comunidad. Oye, hiciste un trabajo, como siempre, Oscar, si me lo permites, excepcional, ya sabes que tu servidor es tu, tu seguidor, de en torno precisamente a este conflicto en Petatlán, y en donde ubicas precisamente a un hombre apodado el Gavilán, como uno de los principales protagonistas, y que tiene una historia familiar detrás, verdaderamente llamativa, en donde encontramos incluso el verde olivo, pero platícanos un poco, ¿Quién es este hombre el Gavilán, y cómo se vincula a estos lamentables hechos que vimos en Petatlán? Mira, me llamó mucho la atención la historia del Gavilán, y así es como comencé, primero porque se trató de la primera gran masacre del año, ¿No? Este, la masacre en Petatlán ocurre el seis de enero, ya antes habíamos, habíamos recibido noticias de los ataques con drones en Guerrero, en Eleodoro, Castillo, pero no teníamos muy claro cuántos fallecidos, hablaba de treinta, luego dijeron que cinco cuerpos, mientras todavía se disipaba eso, pues ocurre lamentablemente la masacre de Petatlán, y el protagonista es un personaje que yo no conocía, no, no tenía mucho en el radar, él es Edilberto Bravo, le dicen el Gavilán, y entonces tratando de investigar quién es esta persona, me doy cuenta que tiene un perfil muy interesante y que además, si me lo permites, representa todo lo mal que está este país, es, me parece un botón de muestra de, de las cosas que hay que arreglar urgentemente en, en este, en este México rojo. Y bueno, primero, déjame darte un poco de contexto para que no conozca o no ubique Petatlán, es un municipio que está en la costa grande de Guerrero, pegadito a Cihuatanejo. Entonces, tiene esta característica de ser una zona, este, que desde el siglo pasado, tuvo una incursión muy importante de militares que ahí ejecutaban acciones de guerra sucia. En este guerrero del siglo pasado, en el cual había guerrilla, había organizaciones clandestinas de izquierda, y el ejército, eh, tenía entre sus labores, eh, ilegales, pero labores que además eran apoyadas evidentemente por el estado, por el gran prismo, ese partido hegemónico del siglo pasado, pues, atacar a la guerrilla, destruirlos por completo. Cuando sucede esto, en este contexto, pues Petatlán desarrolla, eh, se desarrolla el cacicardo de un hombre muy conocido, Rogaciano Alba, don Rogaciano Alba, mucha gente en México lo puede ubicar, sobre todo en la Ciudad de México, porque fue un cacique, que, digo, fue porque falleció de COVID, se murió impune, eh, y la gente lo ubica más bien porque fue señalado como el autor intelectual del asesinato de la activista y abogada Digno Cho, que es un ícono feminista y que muchas personas ubican por su destacada labor como defensor de derechos humanos. Don Rogaciano Alba, es quien, a quien se le acusa de haber ordenado su asesinato. Don Rogaciano, además, él se presentaba como un representante de ganaderos en Guerrero, pero todo el mundo sabía que trabajaba para el cártel de Sinaloa. Eso era muy claro, era conocidísimo en Petatlán y desde Cihuatamejo, hasta donde tú quisieras, la gente le tenía mucho miedo a don Rogaciano, un hombre terriblemente violento, y para él, para don Rogaciano, trabaja el papá del Gavila. Esto lo sé por una ficha que se elaboró en el gobierno federal, en la Fiscalía General de la República, al que tuvo acceso después de la masacre de Petatlán, y ahí marca que en este ambiente, en este contexto de mucha violencia, de de brigadas blancas, de casicazgos criminales, pues crece el Gavilán, el este Edilberto Bravo, su padre, un trabajador, alguien que colaboraba muy de cerca con Don Rogaciano, pero Edilberto el Gavilán decide tomar un camino aparte. Él decide no trabajar para el cártel de Sinaloa, como lo decía su padre, y entonces sí, más bien migrar hacia Michoacán en busca de cómo traer mejores semillas de marihuana a Guerrero, aprovechando que había un boom muy importante de un tipo de marihuana muy particular que se llamaba la Acapulco Golden. Y entonces este hombre pues hace una alianza con los caballeros templarios, que en ese momento tenían una presencia muy importante en Michoacán, y a partir de ahí él recibe el apodo del Gavilán. Él contaba que era porque traía de manera aérea los paquetes con marihuana, volaba a la sierra de Petatlán, y otros dicen que porque andaba siempre volado, siempre drogado, porque era un ácido de la marihuana, y ese es el origen de su primer apodo, el ave. Y luego cuando se nota su talante criminal, su personalidad violentísima, es que entonces ya le apodan el Gavilán, ¿no? Como como un ave rapaz, violenta, que además caza siempre a especies más pequeñas, ¿no? Abusa de su poder, de sus garras, y que siempre saben confluir con el ser humano. Y entonces así es como se gesta esta, digamos, este perfil criminal, ¿no? Me comentaba incluso un uno de los militares que estuvo en Cihuatanejo, me decía que incluso se contaba que en la casa de la familia, ahí había incluso fosas clandestinas, y me decía, ¿cómo no iba a ser un criminal si desde niño aprendió a jugar sobre las tumbas de las personas asesinadas durante, durante la guerra sucia del siglo pasado? Y bueno, esa es básicamente la historia de, de, del Gavilán, hace alianza con, con, eh, los caballeros templarios, y después él rompe con los templarios y decide crear su propio grupo, que le llaman la guarida reverense, el GG. Y este grupo, pues, domina gran parte de las actividades ilícitas en esa zona de la Costa Grande, eh, y en dos mil dieciséis, eh, a pesar de que contaba con una protección estatal muy importante, eh, la extinta policía federal lo detiene por secuestro. Dicen que incluso lo encuentran en la misma casa donde había un empresario que estaba secuestrado. Lo detienen, al parecer el caso es lo suficientemente sólido porque lo agarran con el secuestrado, o sea, es decir, lo agarran infragante y no había muchas dudas de que él estaba involucrado en la privación ilegal de la libertad de este empresario. Y, pues, sus cómplices dicen, pues, se acabó, le van a dar cincuenta años a, al Gavilán, hay que buscar entonces quién lo reemplaza. Y lo reemplaza el ruso, su cuñado. La historia ahí, es como te digo que todo lo que está mal en este país, es esta parte que te voy a contar. Había la absoluta certeza de que no había forma de que el Gavilán saliera, las pruebas eran suficientemente contundentes, sin embargo, seis años después, en septiembre de dos mil veintidós, el Gavilán es liberado. ¿Cómo pasa esto? Ahí te va. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Benjamín Gallego Segura, ordena la la liberación inmediata del Gavilán, por supuestamente no tener pruebas suficientes para poder sentenciarlo por secuestro. ¿Quién es? Que tenía el secuestrado ahí. Exacto, imagínate, una locura. Pero ¿Quién es Gallego Segura? Bueno, Gallego Segura es un magistrado que sin la experiencia de vida fue nombrado por el entonces gobernador de Guerrero, el PRIista Héctor Astudillo, como magistrado. Héctor Astudillo, el entonces gobernador, tenía como jefe de oficina al actual presidente estatal del PRI, que se apellida Bravo. Extrañamente, el mismo apellido que tiene también el Gavilán. Claro. Y este hombre, Bravo, insisto, que es el actual, 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 presidente estatal del PRI en Guerrero, era vecino del Gavilán. Eran amigos, los dos nacen en Petatlán. Entonces, fíjate cómo aquí ya será la audiencia quien haga las conexiones, porque no hay, no está confirmado, pero vaya, no hay que ser bastante listo para decir que entonces el Gavilán tenía como vecino y como amigo al hombre que fue jefe de la oficina del gobernador que designó al magistrado que le dio la libertad. A tres contactos estaba el Gavilán de un magistrado y de esa gran influencia. Pues eso es lo que permitió que el Gavilán estuviera libre. Y cuando él sale, dice, pues, vengo por la estructura criminal que yo monté. Claro. Y el ruso, el cuñado, le dice, pues, compadre, el que se fue a la silla, el que se fue a la villa, perdió la silla, ya estoy yo en lo alto. Y entonces, de ese conflicto, es que surge la masacre de Petatlán. Se dice que el Gavilán identifica que va a estar el ruso con su gente en este palenque, que además, una, había pelea de gallos. Y en ese contexto de la pelea de gallos, es que entonces el grupo armado del Gavilán ataca a la gente del ruso, quedan en medio del fuego incluso adolescentes, y ahí es como se gesta la primera masacre del año. Una masacre que era perfectamente evitable, evidentemente no tenía por qué suceder, si no hubiera corrupción política, si los actores criminales involucrados hubieran sido realmente llamados a la justicia como debía ser, pero un entramado de corrupción, de amistades, de cacicazgos, lamentablemente permite que hoy tú y yo estemos hablando del Gavilán. Este punto que señalas, querido Óscar, y que en Guerrero, lamentablemente es común, lo veíamos con los ardillos, en donde a final de cuentas, uno de los líderes de los ardillos, resulta que también es líder político del Partido de la Revolución Democrática, y es hermano del otro dirigente, ambos hijos, precisamente el fundador de los ardillos, en donde te topas con estas relaciones familiares, amistosas, porque crecen en municipios, y hay una parte de tu excelso trabajo que me llama mucho también la atención, cuando hace referencia a la tierra de caciques, a la tierra de costa, de costa chica, si estoy bien, y en donde señalas precisamente, en donde los caciques de esa época se convierten en los criminales de la actualidad. Sí, es lamentablemente es una especie de característica en la Costa Grande de Guerrero, que surjan estos cacicasgos, que además se encargan de aliarse con grupos criminales para hacer sus negocios sucios. El caso de Don Rogaciano es el caso más emblemático, me parece, para que la gente pueda entender de qué nivel están estos compadrasgos, o de qué nivel los cacicasgos hacen alianzas con grupos criminales. Se sabía, por ejemplo, que Don Rogaciano permitía el paso de la droga por el territorio de la Costa Grande, como si a la Costa Grande le perteneciera, y lo hacía a cambio de que el propio cártel de Sinaloa funcionara como su guardia privada para poder explotar los bosques de la sierra de Petatlán, y entonces Don Rogaciano tenía también negocio de tráfico de maderas preciosas, o de algunas especies poco usuales, o que eran muy apetecibles, sobre todo para este mercado asiático, y entonces hacían esta especie como de negocio, mira, yo te dejo pasar por aquí la marihuana, yo entonces tú, cuando venga un operativo, protege a mis talamontes. Y esta manera en la cual se van relacionando los grupos y los cacicaros con los grupos criminales, muchas veces los pactos para que surtieran efecto, para que realmente estuvieras comprometido con esta alianza terrible, había que afinarla a través de compadrascos. Entonces, ¿sabes qué? Para confiar en que realmente tú nunca me vas a traicionar. Mi hija se casa con tu hijo. Entonces, ¿sabes qué? Mi sobrino se va a casar entonces con tu hermana, y de ese modo sellamos que somos familia y que no nos vamos a traicionar, porque entonces, si traicionas a mi hijo, pues entonces también estarás traicionando a tu propia hermana. Y esa es la manera en que justamente es por eso que en Guerrero no es inusual encontrar que muchos criminales están ligados de manera familiar, o a través de comparados, o matrimonios, o este, con ahijados, con gente que también, al mismo tiempo, pero que son criminales, tienen espacios en el servicio público. Como tú comentabas, el tema de los ardillos están ligados al PRD, el tema de la Costa Grande ligadísimos al PRI, y hay que decirlo, también hay muchas expresiones de políticos que pertenecieron al PRI, al PRD, que tuvieron posiciones destacadas gracias al crimen organizado, y que se han movido al propio Morena. Bueno, allá, por ejemplo, uno de los, lo sabemos, uno de los casos donde más se ha conocido, o más se ha documentado, la presunta relación criminal está entre el cárter de los Beltrán Leiva, y el padre de la actual gobernadora de Guerrero, el propio Félix Salgado Macedonio, senador de la república. Estas relaciones son parte, lamentablemente, del ecosistema político en Guerrero. Los matrimonios, los compadrasgos, sirven para afinar y para asentar alianzas criminales, y con eso se supone es el seguro para que no se traicionan entre ellos. En este, retomando el punto de este hombre, el Gavilán, atacó como acostumbraba, atacó como acostumbra, en pocas, en pocas palabras, oye. Sí, vete, de repente hay unos apodos en el mundo criminal que dices, hijos, ¿de dónde se lo sacaron, no? Y mira, lo que sea de cada quien, este es un alias bastante preciso. Yo estaba un poco, estaba elaborando el texto que tú comentas, que en Milenio, aprovecho por si alguien quiere leerlo, se llama Petatlán, el Gavilán regresa y cobra venganza en la gallera del ruso, y un poco está investigando, ¿no? Las características de los gavilanes. Y bueno, además de que son evidentemente aves rapaces, que están acostumbradas a una dieta de animales mucho más pequeños e indefensos, otra característica es que atacan por la espalda, son muy astutos para darle la vuelta cuando ven a una posible presa, y entonces, sobre todo atacan de espalda y por sorpresa, esa es una de las características más importantes. Y otra, yo no sabía que prácticamente desde que llegaron a zonas pobladas de seres humanos, le han dado un dolor de cabeza prácticamente a todos los seres humanos, principalmente a quienes se dedican a la crianza de aves de corral, por eso la referencia del gavilán pollero no es granita, son de verdad animales terribles para el ser humano, y mira cómo se empata con el alias de este personaje, por supuesto que es una persona terrible, hasta el momento la masacre de Petatlán lleva ya trece personas asesinadas, y digo lleva ya porque hay veintiún heridos, y entre ellos hay personas que todavía no, hasta ahorita que estamos platicando, no están completamente fuera de peligro, podrían incluso fallecer como consecuencia de las heridas, y el ataque fue completamente por la espalda y sorpresivo, es decir, vaya, que el gavilán le ha hecho honor al apodo. Mi querido admirado Oscar Valderas, yo como siempre te agradezco muchísimo de verdad estas interesantes charlas aquí en nuestra comunidad, oye. No, mi querido Jesús, al contrario, el agradecido soy yo, y pues pendiente de la siguiente invitación. Gracias. 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 Gracias.